Ya me cansé. No, te puedes apostar y... y empezar a grabar, saco. Mira, te pones así, mira. Mira, te pones así. No me pongas a mí, tonto. Te pones así. Mira a mí. Mira, te pones así, te apuestas. Para grabar así, no tienes que... Pues se va a ver, soy tu reguero. Pues se va a ver, porque tienes uno. Pero si te lo pones, te lo pones y te lo pones. Se lo voy a poner en la música, ¿no? No, 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 no. No, no. No, 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 no. Ya tus mo redes sociales, qué tal. ¿Puedes dejarme un vuelve? ¿Eh? Dejarme un vuelve. ¿Puedes dejarme un vuelve? ¿Puedes dejarme un vuelve? ¿Cómo que estás mirado? Ay, ay, no. ¿Y por qué yo no puedo jugar? Es más o menos que tú grabes y yo juegues. No, porque tú no sabes lo que quieres. Un castillo. Sí, pero no sabes lo que quieres. No, 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 no. No, no, no. ¿Estás seguro que lo quieren poner en YouTube? Lo voy a poner en YouTube. No, no, no. No, no. Toda gente que lo viste y la gusta. ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!